¿Alguna vez te ha pasado por la mente por qué los superhéroes o los grandes personajes de caricaturas siempre se ven iguales y nunca envejecen? Pues a continuación conocerás cómo se verían nuestros personajes favoritos si envejecieran, te encantarán. ¡Vamos con el video! 1. Darth Vader, el gran villano de la saga de Star Wars, así luciría en su vejez. Al parecer ya tiene problemas con sus rodillas y camina con su bastón de sable. 2. Batman, el multimillonario, así luciría aún haciendo de las suyas. 3. Hulk, en su vejez, vemos que ha ganado algo de peso y perdido músculo, ya que se hizo una bolita. 4. Finn y Jake, de Hora de Aventura, aún siguen divirtiéndose. 5. Ash y Pikachu, al parecer, aún siguen en sus batallas, aunque se arrugaron como pasitas. 6. Flash, de anciano, perdió algo de velocidad, aunque con ayuda de su bastón, sigue haciendo de las suyas. 7. La guapísima Black Widow, agente secreta de S.H.I.E.L.F., se ha arrugado un poco. 8. El Capitán América, así luciría si no tuviera la habilidad de no envejecer. 9. Mario, el personaje favorito de los videojuegos de todos, así luciría en su vejez. 10. Spider-Man, al parecer, subió un poco de peso. 11. Los Minions, viejos, lucen aún adorables, el come bananas. 12. Así luciría Thor, si se hiciera viejo, aún con su martillo y su cerveza favorita en las batallas. 13. Mickey Mouse, así luce con su edad verdadera, ya que nació en el año 1928. Y cuenta con actualmente 89 años de edad. 14. Superman, el superhéroe predilecto de muchos, así luce. 15. Iron Man, en su versión vieja, ya necesita algo de aceite. 15. Así es como se verían los superhéroes y caricaturas si envejecieran. Es promesa que te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 16. Así es como se verían los superhéroes y caricaturas si envejecieran.